Una vez que hemos abierto nuestro proyecto en Visual Studio Code, necesitaremos familiarizarnos con ciertas características. La principal y la más común y que va a ser como la herramienta principal dentro de Visual Studio Code, es la terminal. No vamos a dejar de utilizar PowerShell o Command Line o lo que estés usando nunca. Yo voy a cerrar esto, voy a decirle sls exit, si no te lo cierra como mía, que a veces se buguea un poco, en mi caso porque es la última versión, tiene algunos errores, simplemente lo cierra así ya. Si estás usando Windows, tú puedes decir Ctrl-N, y te va a abrir la terminal, esta terminal que está aquí, que es una terminal de PowerShell también. Si la quieres cerrar, pues le das aquí al Kill Terminal y se cierra. También puedes venir aquí arriba, Terminal, New Terminal, en mi caso es Ctrl-Shift-N o Ctrl-N, como lo quieras abrir. Si estás en Linux, puedes abrirla con Ctrl-Alt-T y te va a abrir también la terminal. Me parece que en Mac es igual, es Command-T, me parece, y también te va a abrir la terminal. En este caso, si la quieres abrir directamente de forma manual, pues la puedes abrir aquí, no hay ningún problema. Y aquí te va a abrir una terminal abajo. Ahora, yo necesito hacer dos archivos. ¿Por qué necesito dos archivos? Porque JavaScript no corre solo, necesita algo para representarse, para cargarse. Verás, en los navegadores, nosotros tenemos, obviamente, los sitios web que están compuestos de páginas. Esas páginas, puede ser el hola, el contacto, el enviar mensaje, el contenido, etc. Todas esas páginas por detrás, ya que son HTML5, usan JavaScript. Aunque tú no le estés cargando un archivo de JavaScript, por detrás ya usan JavaScript. Ya están haciendo eso solitos. ¿Qué quiere decir eso? JavaScript es un lenguaje que se ejecuta directamente en la parte de la vista, en el cliente, en lo visual. ¿A qué me refiero cuando digo cliente? Que se ejecuta en el navegador, en la computadora tal cual. No se ejecuta en el servidor o en la computadora que esté en quién sabe en qué país. Ahí almecenada la aplicación que estés usando, el sitio web al que estás entrando. No se ejecuta ahí. La idea es que hagamos aplicaciones de JavaScript que se ejecuten en servidor. Al final, lo que queremos hacer es utilizar este conocimiento para hacer nuestro propio servidor con JavaScript, etc. Vamos a utilizar algo que se llama Note, pero por mientras hay que entender cómo funciona en realidad JavaScript. Si tú quieres ejecutar JavaScript puramente, necesitas HTML o algo en lo que exista JavaScript, algo que cargue el archivo de JavaScript. Porque solito no se va a ejecutar. No puedes ejecutar JavaScript si no hay algo que lo cargue en una página, en un DOM, por decirlo, en un documento principal. Entonces, yo quiero crear un archivo de JavaScript. ¿Cómo le hago? Tengo dos formas. Una, utilizo el editor, tal cual aquí. Estoy en mi carpeta. Le digo New File y puedo decir App.js. ¿Ven que automáticamente me lo detecta? Ya sabe que voy a usar JavaScript esta cosa. Puedo hacerlo así. Ya tengo mi archivo de JavaScript. Esto es un código. Está vacío. Así, tal cual. No tuve que hacer 20 clics para generar la aplicación de JavaScript. Lo voy a eliminar. Yo lo voy a eliminar en mi caso. También puedes hacerlo de esta forma. Te vienes aquí a la terminal. Y si lo quieres poner en la ruta principal, que es la ruta de JSCourse. No quieres otra carpeta. Pues dices New, guión, ítem y el nombre del archivo con su extensión. En este caso App.js. O Index.js. O mi aplicación.js. O mi primer JavaScript.js. No vayan a separar con espacio el nombre. Todo con guiones siempre. Si van a separar. Lo hago. Y el PowerShell me lo genero. New item. Eso hace. Hace nuevas cosas. Nuevos ítems. En este caso. Pues archivos. Cualquier extensión que le pongas. Pues te lo va a generar. Ok. Limpiamos. Y ya tengo mi archivo de JavaScript. Este archivo. Yo quiero que se ejecute. Voy a utilizar. Una función básica. Que es una alerta. Alert. Hello. JavaScript. Punto y coma. Así de simple. No hay nada de especial. Una alerta. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a salir un recuadro grande. En el navegador. Cuando yo cargue. Este archivo de JavaScript. Así tal cual. Eso es lo que hacen las alertas. Voy a hacer otro archivo. Que sea el HTML. New item. Index. Punto. HTM. En mi caso. Lo voy a hacer HTM. Porque en Windows. Visual Studio Code. O más bien. Casi ningún editor ahora. Te detecta más de tres palabras. Para identificar un tipo de archivo. Por alguna razón. Si estás en otro sistema operativo. Puedes ponerle HTML. Si estás en Windows. Ponle HTML. Son lo mismo. Así. Al final del día. Hacen exactamente lo mismo. Lo genero. Aquí pueden ver. Aquí tienes un archivo. Que sirve para que el navegador. Lo interprete. Lo vea. Si tú quieres hacer una estructura básica. HTML. Utilizando. Visual Studio Code. Es bien simple. Pones. Uno. Dos. Perdón. Es solo uno. Un símbolo de admiración. Y te va a decir. Que te va a generar todo esto. Si pones tres. Solo te va a poner el famoso. Doctype. Es con uno nada más. Enter. Y ya tienes tu archivo de JavaScript. Ya lo tienes. Perdón. Tu archivo de HTML. Ya está armado. Esto. Es una página. De internet. Aquí adentro del body. Puedes escribir. Lo que te dé la gana. No lo vamos a usar realmente. Esto no es un curso de diseño web. Pero tienes que entender. Que para correr JavaScript. Pues necesitas. Algo en. Una vista. O montar un servidor de Node. Node lo vamos a ver. Hasta más adelante. En este caso. Yo voy a poner nada más. Una etiqueta. Ahí rapidita. Voy a decir. H1. Hello. HTML. Hola. HTML. Ahora. Voy a intentar ver esto. ¿Cómo le hago para verlo? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Con. El comando de. De ejecutar. El archivo. En este caso. Windows me lo va a abrir. Me va a decir. Eh. Puedo decir. Punto. Ay perdón. Punto. Diagonal. Index. Punto. HTML. El punto diagonal. Significa. Ejecuta esto. Abre esto. Si. Si le doy enter. Bueno. Tiene que. Tiene que estar pegado. Ahí está. Eh. Hello. HTML. Ahora. Este mensaje. Que vemos aquí. Es. Esto. Que estoy ejecutando aquí. Este famoso. H1. H1. Es como un título. En grande. Si pongo. H2. H3. Pues va a ir cambiando. De tamaño. Por ejemplo. H2. Que significa. Literalmente. Header. Número 2. Ven que es más chiquito. Y si me voy. 3. 4. 5. Pues bueno. Se va a hacer más pequeño. Más pequeño. Y más pequeño. Yo lo que quiero. Es que esto. Ejecute. Mi javascript. Que lo use. Para ello. Yo lo voy a ejecutar. Después del body. Lo puedo ejecutar. Acá arriba. Acá abajo. Depende de lo que vaya a realizar. En realidad. Normalmente. El javascript. Lo cargas. De que la página. Se cargó completamente. En este caso. En el caso particular de web. En el caso del servidor. Es otro rollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos usar ciertas etiquetas. Que javascript va a necesitar. Y si no están declaradas. Pues que va a pasar. Nos va a dar error. Va a decir. No existe. No lo has hecho todavía. En el documento no está. No lo va a encontrar. Entonces. Generalmente. Primero. Cargamos toda la página. Y luego hacemos el javascript. Para cargar un archivo de javascript. Decimos. Con diamantitos. Yo estoy usando el alt 60. Alt 62. Script. Alt 60. Diagonal. Para cerrar. Ah caray. Que desastris. Bueno. Puedo escribir script. También. Directamente. Para no batallar mucho. O. Si no. Como. Si no voy a meter. Javascript. Va dentro de las etiquetas. Puedes ir diagonal. Así directamente. También. Y. Me lo debería respetar. Puede ser una manera. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Script. Y. El script que cierra. Que sería. Diamante diagonal. Y la palabra script. Esto significa. Que voy a cargar un archivo. De script. Un javascript. Eso significa. Entonces voy a decir. SRC. Que significa. Oye. Donde. Cual es la ruta. De ese archivo de javascript. Cual es su source. Si. De donde lo agarro. Donde voy. Y lo busco. Y lo cargo. Ah. Pues se encuentra en la ruta principal. No. Si doy control espacio. Me va a recomendar. Rutas disponibles. En este caso. Tengo un archivo. Que se llama. App.js Lo guardo. Yo sé que lo único. Que va a hacer. Este archivo javascript. Es ejecutar esta alerta. No va a ser nada más. Lo único que va a hacer. Va a ser decirme. Hello javascript. En un recuadro gigante. Cada vez que lo cargue. Refresh. Hello javascript. Lo que nos indica. Que javascript. Está funcionando. En nuestra muy muy pequeña. Aplicación web. Está funcionando ya.